Mi nombre es Charles Glaubitz, González, seudónimo Mr. Glaubitz, y soy artista visual. Los inicios en el arte y dibujo, pues como todo niño inquieto empieza a dibujar en las paredes de lo que pueda, nada más que nunca deje de hacer eso. Tomé esa inclinación de dibujar, de expresarme, desde pequeño y a los 20 y tantos años estudié diseño gráfico en San Diego y luego ilustración en California College of Arts. Y cuando regresé, pues estaba el mero apogeo de lo que estabas haciendo aquí al comienzo de los 2000 años, que viene siendo un renacimiento de cultura, música, diseño, arte, cine. Y como que la generación empezó a retomar espacios y hacerlos para nosotros, en pocas palabras. Yo creo que la temática de trabajo varía en dos maneras, lo interno y lo externo, y lo manejo por medio de dos tipos de narrativas. El externo viene siendo como el lugar, la localidad en donde presentemente, geográficamente me encuentro, que es Tijuana. Y la dicotomía entre lo que es Estados Unidos y México, lo que es la frontera, lo que es la línea, lo que es la hibridización, lo que es el primer mundo, el capitalismo, la pobreza, lo que es Tijuana, de una manera metafórica y simbólica, encontrándose con este muro, no nada más físico, sino también de otra cultura y primer poder mundial. Y el otro es el interno, en donde indago sobre mis intereses, o la idea de que entre más profundo puedes llegar internamente, es lo más lejos que puedes llegar externamente, de una manera como metáfora, filosofía, las locuras que crean en el hombre, religiones, metáforas, poesía, física cuántica y mitos, mitos antiguos y querer recombinarlos y crear un mito nuevo. Entonces el trabajo anterior se llama El Niño Burro, que es un personaje con traje de burro cebra, y es como un anti-héroe, no, no es anti-héroe, es como un catalizador irreverente, anticapitalista por situación y se enfrenta al mundo donde vive. Y el otro se llama Semillas de Estrellas, y es como un mito desde donde vinimos, desde el nacimiento del encuentro, posiblemente el encuentro de dos multiversos, encontrándose, convirtiéndose en uno, llegando a lo finito de la infinidad, y expanderse y crear un Big Bang que viene siendo otro universo. Pues me he propuesto a narrar la historia del Niño Burro, que se llama, va a ser un cómic, que voy a sacar cuatro veces al año, impreso por mí en mi rizo. Se llama, era segunda vez en Tijuana, y voy a imprimir en español e inglés. Trabajar en el volumen 3 de Semillas de Estrellas, que va a salir para el 2020, Dios quiera. Y pues estar chambeando e inventándome más cosas que hacer.